Ey, los nadie, que no son aunque sean, que no hablen idiomas sino dialectos Tú sabes de esto, ya no ustedes no saben Ya, ya, ey, ey, con la plata entre las cejas, sé que mi mente sea pendeja Pero me puso vivo, ya no soy el que se deja Ni el mismo bobo que ponía quejas, hay que pararse duro, marica el que se deja Cuidadito el que se oponga, toco flauta, toco conga Tú no es nadie en chacha, pide que se lo ponga Y si le doy, quiere que le dé con odio Ey, y yo pensando que ella es de la tomba De tanta nota, nunca yo pierdo el style Si tú tocas mi nota, pisas el tercer strike En la pista soy sosa y me la paso en stand-by La baby tuya tira, tira, y yo ni le suelto un like De tanta nota, yo nunca pierdo el style Si tú tocas mi nota, pisas el tercer strike En la pista yo soy sosa y me la paso en stand-by La baby tuya tira, tira, y yo ni le suelto un like Esto es un círculo vicioso Mientras tú le enamoras, yo la parcho con los socios Solo está contigo por negocio Y si te comes porque tiene ocio Sana pa' qué si la daño uno ese jefe De entonces ni me las tres Yo soy la sazón de tu busque, de tu Barcelona busque Copian los códigos y yo ni cago ahí tengo A ti te tengo rabia y con ella es que yo me vengo Se juntaron los que no tenían que juntarse No somos profes y ya les damos la clase No tienen derecho a molestarse Si usted se cree que baila, venga y tirese los pases Se juntaron los que no tenían que juntarse No somos profes y ya les damos la clase No tienen derecho a molestarse Si usted se cree que baila, bueno venga y tire pase Desde que el gordo tira, tira, no para Se le han pegado doble cara que han salido con la rara No sé quiénes por mí se paran Ojalá me digan algo, ojalá reviraran La mente está astuta Cuanto bonito, ochenta y hueputa O si no, pregúntale a tu puta No hay quien lo discuta Respeten los rangos y hueputa Que no le meto eso, dice pura gente bruta Esto no es un juego, brother, esto no es free fight Me pongo como Michael cuando me engancho la night Las Jordan que tú quieres solo vienen en mi side Estoy tan alto que ya me apodan el high Esto no es un juego, brother, esto no es free fight Me pongo como Michael cuando me engancho la night Las Jordan que tú quieres solo vienen en mi side Estoy tan alto que ya me apodan el high Se juntaron los que no tenían que juntarse No somos profes y ya les damos la clase No tienen derecho a molestarse Si usted se cree que baila venga y tírese los pases Se juntaron los que no tenían que juntarse No somos profes y ya les damos la clase No tienen derecho a molestarse Si usted se cree que baila bueno venga y tire pases Con más químico que el frutiño Ya no somos ya los mismos niños Si tú me das papá y elástica de Ronaldinho Te goleamos, coronamos y la que tengas te la guiño Solo nos hundió el botón Porque hace tiempo que me sigue Me puse el emoji del fuego pa' que la abrigue Tenía otro pedido y la guardé Rodríguez Tú con rabillo en la cicla y es mucho flow que yo vive Ya de tanto humo la vista se distorsiona Siempre mando candelier El nene querido de toda esta zona Es tan falta de delivery Vengan que se les dona Me miras el swing Pues mi nena culona Es tan claro O me toca ponerlo A la UFRE siempre vuelo Arriba con los mismos que estuvieron en el suelo Antes no calla ni el agua Ahora las jevas preguntan Se juntaron los que no tenían que juntarse No somos profes y ya les damos la clase No tienen derecho a molestarse Si usted se cree que baila Venga y tírese los pases Se juntaron los que no tenían que juntarse No somos profes y ya les damos la clase No tienen derecho a molestarse Si usted se cree que baila Bueno venga y tírese los pases Corteosa El mañanero con los mañaneros Dímelo a Pache Dawee In the clothes Y ando con El rey de los Emiratos Árabes de Uruguay Santa Gang Totti Tó, que tontas Yo, eat this That was solid Yeah, that freight train that hit you That was me Damn Gracias.